Vamos con el campeonato ecuatoriano de fútbol. Barcelona con técnico universitario. Teoría, ¿no? Teoría. Debe ir a ganar Barcelona. Una cosa es jugar, ya lo demostró contra el Nacional. Barcelona es más que el técnico, vamos a ver si lo puede hacer. Alfredo Utreago, Douglas Bustamante, Marco Musso, los responsables para el partido este próximo domingo, primer día de julio, a las 12 horas. Así es, Barcelona tiene 10 partidos jugados, 4 partidos ganados, 5 empatados, 1 perdido, 19 goles a favor y 7 goles en contra. Revisemos justamente los números de visitante, el técnico universitario ha jugado 10 partidos, 1 ganado, 2 empatados, ¿qué número es? 7 perdidos. 8 goles a favor y 17 en contra. O sea, en teoría por los números debería ganar Barcelona, por eso es que uno nunca sabe. Mira, los jugadores que recupera Barcelona, el gordo Lucho que ha decidido que estaba suspendido, otro que recupera es a José Luis Perlaza, pero que se lesionó. Mira, la bajas. Perlaza, Amaya, Amaya que se decía que volvía, pero bueno, no alcanzó a recuperar, ese Oyola, Michael Jackson, que yo ni si falta José Alloví ahí. José Alloví, estén veremos. No, pero parece que no, está totalmente despertado. Ah, bueno, entonces pongámoslas allá. Las altas del técnico universitario son Erick Argenis Moreira, como un amigo mío le decía, Argenesis, y William Araujo. Dos jugadores muy, que jugaban en Liga de Quito, ¿no? En su momento. Marvin Corozo. Sigue suspendido Marvin Corozo. Marvin Corozo es, bueno, es un jugador polifuncional. Ya les vamos a contar la alineación del técnico. Ahí está. Ahí tenemos la alineación de Barcelona. Iría con Vanguera, Saucedo, Campos, Erazo, Ibarra, Grueso, Lucho, Caicedo, Oyola, Díaz y Borghelo. Y adelante, Narciso Mina. Así es. Me parece que podría ser los dos puntas, ¿no? Borghelo con Mina. Adelante, ¿no? Sí, Borghelo mucho más, corriendo un poco más adelante que el mismo Damián Díaz. Y vos, porque lo de Borghelo todavía no se ha confirmado. Puede ser o Borghelo o Luguercio. Pero me parece, por lo que lo escuchaba, me dio a entender que parece que va a Borghelo, ¿ah? Borghelo titular. Blasquez, Obando, Velasco, Nazareno, Camacho, Arauco, Velasquez, Santana, Colón, Valle, este chico Valle, ¿no? Que prometía bastante, ¿no? Aunque es joven todavía, ¿no? Pero lo vi un poquito que se dio de peso. Bastante. Va a coger, ya hay que coger en forma física. Y Ayala el paraguayo, ¿no? Néstor Ayala. Mira tú que las bajas del técnico, por ejemplo, Marvin Corozo y Marvin Corozo, que es defensor, iría como saguero central Freddy Nazareno, ¿verdad? Bien. Un poquito el odontólogo. El odontólogo. El odontólogo. El odontólogo, justamente, y digamos que no es una posición en la que la conoce completamente bien. Vamos a otro partido. Vamos al partido nacional. Partido importante. Transmisión de... Ah, a propósito, Cuevesa Internacional transmite el partido Barcelona. Nacional, Día de Loja, el día domingo también, a las 12, recordemos que es sobre el unificado. José Luis Espinel, Yonis Aragón y Edwin Bravo serán.